El día 2 de abril hubo una reunión, una reunión aparentemente de tipo sindical en las instalaciones de Confenalco en la calle 37 en donde aproximadamente asistieron unas 490 personas que ingirieron unos tacos mexicanos. Eso fue cercano a las 4 y media, 5 de la tarde. Sin embargo, de esa exposición a este alimento hay alrededor de 180 casos de personas intoxicadas con estos tacos mexicanos. Sucedió algo muy peculiar con este evento en Confenalco y es que para que la Secretaría de Salud pueda enterarse de este tipo de eventos de notificación obligatoria o de brotes las UPGD deben de hacer un proceso de confirmación o de notificación a la Secretaría de Salud Municipal. Esa es la cadena de la información epidemiológica. Sin embargo, muy pocas personas consultaron al servicio médico, consultaron en efecto dos personas en horas de la noche entre a su trauma y a Vidanti y nosotros hasta el día de ayer, hasta el jueves, a través de una llamada que nos hacen directamente a la Secretaría de Salud nos comunicaron que en efecto había alrededor de 180 casos y nos comentaron de toda la situación. Lo menciono porque es muy importante que la gente tenga en cuenta que la Secretaría de Salud una vez se notifica a un evento que merezca investigación de campo, activa su equipo de respuesta inmediata y se desplaza a hacer la investigación epidemiológica. Hoy por hoy, nosotros después de que recibimos esa llamada, activamos la búsqueda activa al interior de Confenalco y a las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud de la ciudad. Búsqueda activa obviamente de estos pacientes posiblemente intoxicados. Empezamos la investigación de campo epidemiológica que incluye la visita al lugar donde se manipulan los alimentos, la recolección de las muestras que estamos surtiendo hoy en el transcurso de la mañana para poder enviar al laboratorio de bromatología, bien sea a nivel departamental o a nivel nacional. Las personas consultaron principalmente por vómito, por diarrea, algunos con un cuadro de erupción cutánea y de fiebre. De modo que nosotros la próxima semana citaremos a una mesa Confenalco a exponer básicamente los resultados de este aparente brote que tenemos de enfermedad transmitida por alimentos, niños mayores de edad.